¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero corre, corre! Ahora se va a caer. Se va a caer. ¿Crees que caiga? Se va a caer, hombre. Sí, en el otro. Ya verás. Espérate, en el otro. Si no, ¿cómo lo va a pasar con su casa cuesta? A ver. ¿Lo ves? Se ha caído. A ver, tengo muchísimas novedades. Me he quemado, me ha salido una picadura. ¿Aquí detrás? Bueno, ahora no se ve. La Kiona está cagando. Cuando salga de cagar... ¡Tormenta tropical! ¿Qué es esto? ¡Dios, Kiona! ¡Nos está entrando agua! ¡Kiona! Nos está entrando agua en el suelo. Mis zapatos. Y están sonando unas sirenas. Y la Kiona cagando. ¿Pero dónde? ¿En qué país me he metido? Madre mía. ¿Qué pasa? ¡La luz! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Kiona! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira el suelo! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Está entrando agua por aquí! ¡Kiona! ¡Pero! ¡Está entrando! ¡Pero! ¡Pero todo esto que brilla es agua! ¡Pero agua! ¡Pero! ¡Está entrando agua! ¡Nos está entrando agua! ¡Nos está entrando! ¡Mira esto! ¡Pon tu pie! ¡Nos está entrando! ¡No! ¡Pon tu pie! ¡Agua en el suelo! ¡Nos está entrando agua! ¡Nos está entrando agua! ¡Cuidado que hay agua! ¡Y tenemos chabolas aquí delante! ¡Pero en qué país estamos! ¡Dios mío! ¡Si la gente fuera tan normal! ¡No vamos a dormir a casa! ¡No vamos a dormir a casa! ¡Madre mía que hable aire! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre, abre la luz! ¡Abre, abre la luz! ¿Qué, Fran? ¿Está cayendo? ¿Está cayendo una? ¿Está cayendo el agua para acá, eh? ¿Qué me estás contando, Fran? Como entre agua en la habitación, llomo un poco pollo. ¿Esto qué es? O sea, una cosa es que hay una tormenta tropical, que me parece muy bien, muy bonito. Pero... ¡Pero coño! ¡Tapilla! ¡Ese... de esto! Y mira que picada me ha salido. ¡Dios mío, Fran! Voy a... voy a morir. Quiero irme de aquí. Me quiero ir... Un tacana, Caribe... Felicidad, no. Un tacana... Viaje de aventura. Un tacana... Otra cosa que se me olvidaba contaros. Hemos conocido a dos chicas de Barcelona, y hemos quedado con ellas para ir de fiesta esta noche. Que, por cierto, no se llama por gente. Pero bueno, ahora es de frente. La noche que nos encontramos, I knew I... Needed you so. And if I had the chance, I'd never let you go. So won't you say you love me? I feel so close to you right now. Yeah. Full West. If I have the chance. Yeah. Matt Hello. I feel so close to you. Gracias por ver el video. Ya. Para guardar las hamacas ponen las bragas aquí y como saben que nadie va a guardar unas bragas, pues venga, aquí todo el mundo deja sus bragas. ¡Qué asquito, ¿no? Sí, pero mire qué bragas. Están hechas de punto, ¿eh? O sea, con punto. Mira, enfoca esta. Esta está hecha de punto, bordado con el nombre y todo. Bueno, procesando el morenito hace una calor horrible, 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 horrible. Hemos estado con seguridad de aquí. Nos vendrá a buscar un coche. Tenemos que salir del hotel. Nos van a llevar hasta la policía de aquí, de Punta Cana. Tenemos que salir de todo el recinto de Punta Cana y nos llevarán en coche a donde está la policía de aquí, Punta Cana. Y allí tenemos que rellenar muchos papeles conforme hemos perdido el DNI, conforme lo hemos perdido todo y allí nos lo gestionarán. Isa, dime. ¿Dónde estás? Aquí. No, dije si perdí el Punta Cana. Ah, perdí el Punta Cana. ¿No se va a caer, por Dios? No. Usted. Dime. No, tú no. Dime. Perdí el Punta Cana. Españoles en el mundo. Volveré a decir, no, no, espérate. Para el reality de perdí el Punta Cana. Pero, o sea, otra vez, espérate, ponernos. Mira, 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 relax. Espérate, ponernos, ponernos y chillar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Callejeros desde España, presenta bien. ¿Ya? Desde España, presentamos perdidos en Punta Cana. Natalia, por favor. Montaje, 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 montaje. Nosotros, nosotros estamos amigotados. No, cuanto, montaje. Hei, Nicolás, hei. ¡Ei, Nicolás! ¡Eii, Nicolás! No te va a casa, ¿sabes? Por que trabajo. ¡Ay, no! No. Eso no hace nada, sí. Yo ya estoy alineado. Para que me ponga así, afortunadamente estoy quemada. En serio. Y necesito hablar con un responsable. No tenemos nada de dinero. Yo lo que quiero ir a mostrar con el responsable. Sí, y hoy iremos a hablar con el responsable? Sí, y hoy iremos a hablar con el responsable que lleva lo de... Me está quemando. espero que están llamando ¿sí? ¿sí? hola hola ¿quién eres? Carlos dime